Se acerca la fecha, se acerca la hora, así que estamos trabajando para poder celebrar el Día del Niño, llevar adelante un festejo que realmente le guste a los chicos, donde van a encontrar entretenimiento de distintos tipos. Vamos a tener también en el cierre toda una batucada, donde van a interactuar con los presentes, con los chicos presentes. Así que estamos ya definiendo los detalles, haciendo los trabajos previos, como para poder encontrarnos el día domingo 7 de agosto, que es el primer domingo del mes, donde nosotros todos los años festejamos el Día del Niño en nuestro polideportivo, a partir de las 14 horas. Y obviamente quisiéramos contar, y estamos pidiendo que tengamos un día lindo, un día agradable, un día donde el sol acompañe, entibie el aire, y de esta manera poder hacerlo un poquito más extenso al horario, ¿no es cierto? Así que, para todos los hijos de los afiliados empleados de comercio, pueden pasar por las oficinas de la Asociación Empleados de Comercio, acá en el primer piso, para poder retirar su numerito. Este numerito lo van a tener que presentar después allí, para hacer el retiro del juguete y de la golosina. Y, bueno, de esta manera poder agasajarlo a todos los niños en su día. Muchas veces lamentamos que tengamos que fijar edades, porque todos tenemos un niño dentro, y hay muchos chicos que porque tienen ya 13 años no pueden participar, y sin embargo, le correspondería agasajarlos también, ¿no? O sea, pero de todas maneras se pueden sumar, de todas maneras pueden ir. También la invitación está extendida a los papás de cada chico, para poder compartir un ratito, compartir una charla, compartir un mate, compartir un momento, y de esta manera poder acompañar a nuestros hijos en ese día tan especial. Bueno, recién decías esto de promediar las edades para el festejo. ¿Eso quiere decir que se entrega un número por niño hasta 12 años inclusive? Correcto, correcto, hasta los 12 años inclusive. ¿Dónde se entregan? ¿Acá mismo? Acá, en el primer piso, en calle Sarmiento, 1322, donde está la sede gremial. Los horarios son desde las 8 de la mañana, en horario corrido, hasta las 18.30. Se pueden acercar y retirar los numeritos. El motivo de los numeritos es para tener una idea de con qué cantidad de chicos vamos a contar, ¿sí? Y, obviamente, que a la entrega del numerito es la entrega del obsequio. Está bien. ¿Podemos adelantar de qué se trata? Hay juguetes de todo tipo. Hay juguetes para los bebés, que son sonajeros, cositas muy chiquititas, muy lindas. Y, después, bueno, se dividen para varones y para mujeres. Nosotros, normalmente, lo que hacemos allí es armar mesa, ubicar los juguetes arriba y que cada chico se elija el juguete que quiera. No es que le imponemos un juguete determinado. El chico tiene el derecho de elegirse el juguete que quiere llevarse a su casa para jugar y entretenerse. Bien. Esto empieza puntualmente a la hora mencionada. La hora de la convocatoria es a las 14, como lo hacemos siempre. Pero, bueno, normalmente sabemos bien de que la puntualidad no existe en algunos casos. Pero, de todas maneras, son todos bien recibidos. Todo tiene que ver también con el día, ¿no es cierto? Porque, obviamente, si el clima está como el día de hoy, vamos a tener que trasladar todo lo que tenemos pensado, hacerlo en el campo de deportes de la cancha de fútbol, llevarlo adentro de un quincho porque sería imposible soportarlo. Pero, sí, a partir de las 14, se acercan, allí lo vamos a estar recibiendo y vamos a estar acompañando a nuestros hijos. También preguntarte si el domingo se van a entregar números o es hasta un día antes. No, cierra el día 5, el día viernes 5, sí. Sí, hasta ahí estamos entregando un numerito. Bueno, ¿algún otro dato para aportar? Bueno, se están haciendo trabajos en el polideportivo, se están reformando lo que es cocina y sanitario de uno de los quinchos. Este es el último quincho que queda para reformar. La idea es darle una mayor amplitud, una mayor comodidad con sanitarios y con una cocina más amplia, con mayor cantidad de mesadas, equipadas con anafes, con horno. Y bueno, mejorar las condiciones de lo que tenemos allí para que quien solicita las instalaciones o quien resuelve utilizarlas como para un festejo se encuentre con instalaciones acordes, lindas y que realmente están para el uso de todos los afiliados.